Thumbnail Blaster es un creador de túneles de YouTube. Un thumbnail es la imagen que previsualiza un video en esta red social. Entre más llamativo sea el thumbnail, mayor CTR, click-through rate, tendrán tus videos. Uno de los principales factores de ranqueo de YouTube es el CTR y el número de vistas. De esta manera, Thumbnail Blaster es una herramienta imprescindible para poder tener un canal de YouTube exitoso. Thumbnail Blaster no es solo una herramienta de diseño. Es mucho más. A continuación, enumeraré las diferentes funcionalidades que nos brinda esta herramienta. La principal funcionalidad del software es su creador de miniaturas. Uno tiene tres opciones. Puedes crear una miniatura con una plantilla desde cero. Puedes hacer que el software autogenere una miniatura al elegir un video o puedes hacer un diseño 100% desde cero. A diferencia de otras herramientas de diseño, estas plantillas han pasado diferentes pruebas donde se ha confirmado que están diseñadas para obtener un CTR alto. Diseñar con Thumbnail Blaster es muy sencillo. Me recordó a diseñar en Canva. Eso sí, con plantillas validadas y específicamente diseñadas para atraer clics. Mucho trabajo de ranqueo en YouTube es automatizado. YouTube analiza todas las miniaturas en busca de factores positivos y negativos. Por ejemplo, colocar contenido violento en la miniatura suele restar muchos puntajes de SEO. La funcionalidad de analizador de inteligencia artificial de Thumbnail Blaster realiza una prueba similar para poder detectar problemáticas posibles con tu Thumbnail. Luego del análisis, te brinda un puntaje de ranking. Actualmente, uso Thumbnail Blaster todos los días. Te invito a ver mi canal para que veas diferentes miniaturas de la plataforma. Como punto de mejora, considero que el creador automatizado de Thumbnail no funciona 100% bien. Uno termina metiendo mano al diseño. Eso sí, es muy muy sencillo de usar. Asesoría gratuita. Resuelve tus consultas con un contacto directo conmigo. Tendrás acceso a contactarme en caso de que tengas alguna consulta relacionada a la adquisición y uso del producto. Esto es un bono que ofrezco a los que compran a través de mi enlace.